¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá en el canal OZ Producciones. Continuamos en el diálogo con Ismael Ruiz Hernández, conocido en el mundo artístico como Maelo Ruiz, gran cantante de nuestra salsa y triunfador con muchos de sus éxitos a nivel latinoamericanos. Maelo Ruiz en OZ Producciones. Bienvenidos, no olvides suscribirse. ¿Cómo maneja usted, entre otras cosas, su fama? No, fíjate, lo importante de esto no es, yo digo que esto no es fama, esto es que a mí me gusta y lo importante uno es mantenerse y después que Dios me siga dando salud para mantenerme cantando, pues seguiré levantando al público con lo que yo sé hacer, pero siempre sencillamente tranquilo, como digo yo. Maelo, ¿ya cuántas producciones hacen musicales? Dos producciones, ya tres porque ya terminé la tercera, sale ahora para junio 15. Ya tengo tres, gracias a Dios. La experiencia de trabajar con un gran pianista como lo es Julio Gundam Mercedes, cuéntenos sobre él. Sí, gracias a Dios, pues Gundam Mercedes es tremendo director musical, él siempre me ayuda, cogemos los temas, siempre estamos en comunicación, es tremenda persona y siempre cogemos como 40 temas, esos 40 temas cogemos 10, 8, pero siempre dividimos las opiniones, siempre. Julio Gundam Mercedes, fabuloso. Maelo, Elizabeth Mimibarra ya ha dado parte de su inspiración para que usted sea exitoso en la interpretación de la música salsa. Te necesito mi amor, igual que ayer, voy a cobrarte mi amor, son canciones de la composición de Mimibarra. Compartido con ella y todo, sí, tremenda persona, tremendo ser humano. Tremenda compositora. Tremenda compositora, tremenda. Ha tenido oportunidad usted de dialogar con Luis Lambis, el compositor cartagenero, recientemente pasó por Triunfadores de la Salsa, le envió un saludo muy especial a usted, y bueno, él es el compositor de la canción Me Niegas Tanto Amor. Nunca lo he conocido a él, no, a Luis Lambis, no, pero me gustaría conocerlo. Nos está escuchando en la ciudad de Cartagena, ¿qué mensaje le quiere enviar? Ah, pues saludo a Luis Lambis, me gustaría algún día conocerlo, porque gracias a mi éxito, pues ha sido parte de mi éxito, porque fue con Pedro Conga, pero él escribió el tema, y yo sé que también ha compuesto a ti, que Luis Lambis. Saludo de parte de este servidor, Maelo Ruiz, y espero que algún día nos encontremos y compartamos. Maelo, ¿se dedica usted a otro oficio diferente al de la música también? No, no tiene problema, siempre estoy constantemente viajando, cuando estoy en mi casa, pues estoy amo de casa, prego, mapego, barro y todo, aprovecho como estoy en Puerto Rico y hago los caseros de la casa. ¿Le toca hacer el almuerzo, Maelo? Exactamente, sí. Maelo, entre otras cosas, cuéntenos algo de su hogar. Pues tengo a mi señora, llevo cinco años de casado, ella es maestra, y gracias a Dios, pues siempre ella me apoya en mi carrera, siempre cuando yo estoy de viaje, ella acuerda a las llamadas, y me dice, Maelo, mira, tienen baile en tal sitio, en tal sitio, siempre, y la familia ella es bien chévere, mi familia también me apoya, y gracias a Dios, pues cuando tengo baile allá, todo el mundo va allá, me vengan a cantar, vengan a sacarme video, vengan a grabarme, Maelo, ya para adelante, y eso pues motiva a uno a seguir hacia adelante. Maelo, ¿cuántos integrantes hacen su orquesta? Bueno, mi orquesta son catorce. ¿Y debe haber mucha gente detrás de bambalinas? Sí, hay mucha gente, sí, esa es la mecánica que es importante, está todo el mundo ahí en compañía. ¿A quién le debe usted todo ese talento, aparte del Dios Todopoderoso? Bueno, se lo dejo a mi papá y mi mamá, que fueron los que me dieron, me trajeron al mundo, y a mi esposa, que me ha apoyado mucho en mi carrera, yo he echado para adelante, entiendes, por ella, también, porque ella fue la que me convenció para que me fuera de solista, y gracias a Dios me ha ido bien. Le ha ido muy bien. ¿Cuándo va a realizar conciertos en Colombia? Estamos esperando, estamos ansiosos por que usted presente su música aquí en Colombia. Ah, eso estoy loco yo, a ver si con este LP ahora puede ser que vaya para adelante, haga un concierto si Dios quiere. Ojalá muy pronto se dé para todos los colombianos, y en especial también para usted, Maelo, porque pues como usted lo afirma, está loco por presentarse en nuestro país. Hay una canción que está marcando mucho éxito por estos días en la ciudad de Cali, y también en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. La canción se llama Nadie Igual Que Tú, está en la producción musical Solo, grabada en 1994, la primera que sacara al mercado Maelo como solista. Nadie Igual Que Tú, la composición de Gil Francisco. Aquí Maelo nos regala un poquito a capela. Así supieras que aún en mis noches pronunció tu nombre, que aún en mi mente yo conservo el recuerdo de tu tierna mirada después de darlo todo en el amor. Maelo, Tite de Cureda Alonso, un gran compositor, es de su tierra. Seguro que sí, tremendo compositor y siempre ha hablado bien de mí, y yo siempre he hablado bien de él. Me gustaría que un futuro grabamos un tema de él. ¿Ya han hablado sobre esa posibilidad? No, porque nunca he tenido oportunidad de conversar con él. Siempre en reportajes que él ha hablado bien de mí, y yo en reportajes también, pero me gustaría algún día conocerlo y compartir con él. Es buena de tremendas personas. Hablando de Salseros Ismael, pasar por alto a José Antonio Torresola Ruiz, Frankie Ruiz, sería algo como un sacrilegio. ¿Recuerda usted con cariño a Frankie y qué opinión tiene de las drogas? No, este, una vez lo vi en Houston, así de hablar con él, pero nunca compartí así bastante con él. Y yo creo que la droga, pues, no deja nada. Eso, hay que alejarse el camino de la droga y seguir el camino del bien. Eso a la larga te mata. Así que, a todos esos cantantes que están empezando, si quieren durar y quieren triunfar, alejense de las drogas, que es muy importante. Estaremos esperando, entonces, a Ismael Ruiz, en Colombia, para que presente todo ese hermoso repertorio de canciones, Ismaelo. Bueno, gracias a ustedes, Agustín. Por ustedes yo no soy nadie, ustedes son los que me han apoyado en eso. Bueno, muy bien, Maelo. Gracias por acompañarnos en Triunfadores de la Salsa, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias por la oportunidad, y que el Señor los bendiga a todos, y gracias por el apoyo, de verdad. Se les quiere, gracias. Y de esta manera, terminamos el gran especial, la entrevista a Maelo Ruiz. Diálogo que sostuvimos hace 20 años, en 1999, antes de que Maelo Ruiz se presentara por primera vez en Colombia. Y aquí estaba con nosotros, en esta entrevista, con todo el cariño de siempre para todos ustedes. No olvides suscribirse al canal OZ Producciones, y darle la alerta de la campanita, para que reciba las notificaciones de un estreno en nuestro canal. Muchas gracias. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.